Bienvenidos a esta nueva aventura porque la Mary vuela del nido, se despide y se muda por tercera vez en menos de un año creo Yo estaba viviendo en Barcelona, en cuarentena me vine aquí a Menorca, después me fui a vivir sola a otra casa aquí en Menorca también Después me fui a Madrid un mes con la clica, ¿recuerdan? Si no me siguen en Insta esto les sonará chino, pero bueno La cuestión es que pues volví a Menorca, he pasado el verano en Menorca y ahora me mudo de nuevo ¡Acompáñame en esta aventura! Este vídeo se remonta a finales de agosto, cuando Mary, sin dar más detalle, empaquetó todas sus cosas y embarcó en un avión rumbo a un nuevo proyecto arriesgado pero emocionante que le cambiaría la vida por completo Hoy, 7 de noviembre, Mary se dispone a revelar cuál ha sido el motivo de su silencio durante estos últimos dos meses Soy una dramática Bienvenidos a este nuevo vídeo Por fin, después de dos meses voy a poder revelarles dónde estoy viviendo y con quién estoy viviendo Bienvenidos a la nueva puti canto de la red Y obviamente pues no estoy viviendo sola, así que os voy a presentar a continuación a mis nuevos puti compañeros de vida ¡3, 2, 1 y... ¡4! ¡Qué putos pringados te has ido a vivir! La pringados que está grabando, tío, ¿qué cojones? ¿El hombre va a vivir conmigo, tío? Preséntate ya que estoy grabando Ah, yo estoy Claro, claro Eh, calle... ¡Ah! Hermanos, hemos venido aquí a vivir con la pana Mary Conchitas Y antes de presentar la casa ni nada, quiero deciros que es como nuestra hermanita pequeña Así que quien se la intente rolear, eh, le parto la puta a Saragostia La hacemos la de Ibel A mí no me matan, soy el matatán Y tu huachap baja con el taca-ta No me metía, no, no, no Escúchame Sale toda la roña, sale toda la roña Ahí ¿Te metes con Mary? Taca-ta, taca-ta El público de Mary no está acostumbrado Ya, 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 ya Vaya subnormal ese juego de vivir Realmente Grabo yo el vídeo Estabilización iPhone Coge Mary el móvil No he dicho vuestros nombres Taca Alejandro Que por cierto Lo siento por romper su ilusión y su corazoncito Pero no estamos juntos Todo fue... No Un principio falso, de hecho Cuando vine a Madrid por mi cumpleaños Que dije estoy con una persona especial Veníamos a firmar el contrato de la casa Así que Esta es tu ídola, esta es tu ídola Es falso, de verdad Yo te he querido Ya, ya pues corta, vamos Tenemos a Rubencio Humor Sí, joder Los primeros en llegar a la casa Los ríos ¿Cuántos estuvimos juntos solo? Wow Un mes, un mes mínimo Estos dos putos estaban de Thor Y nos dejaron aquí solitos Tres, cuatro semanas estuvimos aquí escondiéndonos Lavándola de Thor así Para que solo se viera al cielo Que no salíamos juntos en nada Y en tercer lugar ¡Puta Jeva! No, no, que se ve la mierda Mery Se ve la mierda Wow Wow No, no Grabe Hermano Tío que tú quitaba esa parte Bueno Chicos Soy Flex Tidine Sé que soy raro de cojones Y probablemente un tonto Ya sé que tu primera impresión No es buena Me pasa siempre Ya sé que ahora mismo me odias Me he pasado siempre Así que solo decir Que por lo menos Aunque sea retrasadito mental La voy a cuidar Eso tenerlo claro Y espero caeros bien en un futuro Chao Adiós tío Chao Chao De puta madre Ha dicho que tú eres La perra peligrosa Yo soy una perra en caldo Mira, estaba ya echándome para atrás Digo, se me acabó el culo Estaba así Ya me conocí Oye, ¿cómo se...? ¿Haz así? Ya sabes que tú no me caes Mary respira automáticamente Tío, pero es que la hacen siempre así Busca una pared Y dice... ¡Se dejó de hacer el vídeo a la niña! ¡Coño! Vale, vale, me callo, ya está Aquí la presentación de mis puticompañeros de casa Mis hermanitos a partir de ahora Vamos a proceder a... El house tour Esta es la puerta principal de la casa Por aquí se entra ¡Y esto es un timbre! Es verdad No sé si es un sustito Bájale, bro Tenemos la cocina Bueno, la cocina no tiene mucho que... Mi cena de esta noche Buena gema ¡Buena gema! ¡BRO! ¡BRO! ¡BRE! 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 No, que no, que soy de pelo pobre La gema de pura Si veo Dejen en los comentarios Ahora hacemos eso Para atrás Espero que todo esto lo estén viniendo Por aquí tenemos la entrada Aquí tenemos el cuarto ¿Con quién me mudas? ¿Para nada vas a enseñar? No Esto lo enseñaré en mi vídeo Pues nada Rubén mis cojones Comunitario Y mío cuando me da pereza subir las escaleras Bien, no soy el único ¿Estás grabando aún? No, corté Nunca he cortado Aquí tenemos el salón Zona chill Para socializar Me gusta mucho No, no Ay, mierda No ¿Qué estáis haciendo? Me estáis desordenando la casa Me estáis desordenando la puta casa Tío, para No No Se va a morir Me da un ataque al corazóncito Ahí vamos a poner una tele Pero estamos procurando el presupuesto Gestionando Cállate Cállate ¡Cállate eso, tío! ¡Cállate! ¿Sabes qué faltó? El perreíto de la intro, tío No ¿No puede matar el perreíto en mis intros así que, chicos? ¿Tú me pichaba? Ahora yo picheo Antes tú no querías Ahora yo no quiero No, tranqui Yo perreo sola Yo perreo sola No sé qué ha pasado, tío Ahora que ya hemos hecho la intro perreíl Estoy más relajada Prosigamos con el house tour Por aquí tenemos la parte exterior de la casa Por aquí tenemos un estanco con pececitos Estanco es donde compras shish Estanque Soy de menor caballo y no me juzguen Hay uno que se llama Tobi Que es mi pececito Es el gordo Y mira ¡Me conoce! Ahora es cuando no viene y me deja mal ¡Míralo! ¡Tobi! No, 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 no Sí, sí, lo he visto, joder ¡Tobi! ¡Tobi! Y se deja tocar y todo así que acerca Míralo, mírame Ahí está, ahí está, ahí está Es gordo como un pepino Me hace guapo, ¿eh? Me toco ¡Ah, patina! Prosigamos Por aquí tenemos barbacoas Y para hacer pizzas Por ahí tenemos la casita El perro que voy a tener algún día Una piscina Zona chill out Para sentarse por la mañana Tomarse el cofisito relajadamente Antes de la evacuación ¡Qué malinés! Esto es muy guay Aunque normalmente no tenemos las cortinas No les voy a mentir Y ahora Viene Mi parte favorita de la casa ¡Muy! 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 No, 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 toda la casa para ti es zona perreo, es como si me dices aquí Perreito No, lo voy a contar ¿Lo voy a enseñar? ¿Lo voy a enseñar? Hostia, en serio, te atreves a decirlo a toda la gente Dilo, dilo, revélalo, revélalo ¿Las tías también caca? ¿Las tías decís caca? ¿No venía aquí a guardar tus cosas porque no cabía en la cocina? Ah, sí ¿De esta parol? Más o menos Yo paso de este Voy a revelar mi gran secreto Hay un baño que es mi baño y el de Jajalex Pero este realmente es mi baño porque es en el que vengo cada mañana No huele, no huele Hago caca pero no huele Vale, este es el baño en el cual me cojo yo a evacuar cada mañana porque me da vergüenza ir de evacuar en la casa porque no me escuchen ¡Ya le he dicho! Con razón cantaba por ahí Tenemos siempre la coña de que... Sabemos que ha venido aquí al bar, entramos luego al rato y decimos Hostia, huele como el bar un poco a mierda, ¿no? Pero es mentira No huele ni nada ¿La coña? Para que la pobre no... Ah, bien hecho, bien hecho ¿Sabes cuánto hace que no cojo yo esto? La última vez que me puse en esto me reventé ¿Cuántos? ¿Por qué me grabas de abajo? ¡Likes! Para montar en eso ¿Cuántos likes? Es broma Venga, un perreo porque... Como en los viejos tiempos De esos que te ponen bien contento Hostia, cojales Hostia, cojales El hijo de puta me compite fuerte Un día vamos a hacer una competición Eso lo tendréis en Instagram, ¿vale? Que lo tenéis en la descripción, sus redes sociales ¿Estáis dirigiendo, no? ¿Lo hago bien? Vale, sí, sí Vale, perfecto Yo no sé, vosotros sois los youtubers, yo solo... Pues mira, tienes que decir siempre... Esperad Ahora Es que me daba el sol y no veía tu belleza Tienes que decir siempre... Mi belleza Mi belleza O sea, capa Podemos hablar un momento de lo de antes Por favor, podéis hacerlo En serio Es que... Pero era en serio lo de que... Era por la coña No me... No te gustó de verlo No, ya está, no, ya está Esto da igual No, no, que me da igual Que me dejes No estás ilusión y no estás mierda Tienes que decir de verdad Entonces, cagan o no Yo creo que no Vale, tío Alex y yo ya lo hemos arreglado Todo fue un mal entendido De amigos Procedamos a enseñar la parte de arriba de la casa Joder, tío ¿Por qué? ¿Por qué hay putas pipas en el suelo? No digas nada ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Pipas! 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 ¡Que te mancha! ¿Con quién coño me he mudado? Por aquí tenemos mi cuarto Que no lo voy a enseñar Porque lo voy a enseñar en el próximo vídeo ¡No, no, no! ¡Qué haces, no, no, no! ¡Wow! No me deja, ¿eh? ¡Qué raro soy en esta puta casa! ¡Estoy enamorado! ¡Cuatro, baby! ¿Cuatro? Cuatro conmigo, ¿sabes? Porque también me quiero a mí misma ¿Quién? ¿El cuarto? ¡No! ¿Pero estoy calma? ¿Me voy a enseñar tu cuarto? Sí No, claro que no ¿Por qué? Porque vais a tener un vídeo en mi canal ¿Sí? ¿Qué tal que vas a dejar? 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 ¿Bien? Sí Es que vivía con DC Claro, claro Tengo que aprender yo no sé hacer eso ¿Qué pasa? ¿Se puede ver tu cuarto? Sí, claro No, 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 no ¿Y el rey? ¿Qué lo miento qué, bro? ¿Aprendí algo de ese o marketing o algo? Que no, ¿cierto? ¿Verdad? Que no puede ser Que no puede ¿Qué pasa? Que no pasa nada Que no, que no Que si no, no van a tu canal a ver el vídeo Ah, caramba No se puede ¿Cuántas cosas voy a aprender? Yo tengo cuernos ¿Eh? ¿Como mi ex? ¡JUAN! ¡Es broma, es broma, es broma, es broma! ¡Demasiadas bromas en este vídeo! ¡De más que era broma! ¡Woooh! ¡Woooh! De ver, van a pensar que le he puesto los cuernos a mí Y eso no es verdad Y para acabar ¡Nuestro! ¡PARO! ¿Es más en los youtubers? No ¿Qué te mola hacer? ¿Te lo digo? Sí ¡Ah! ¡Qué haces! ¡Vale, vale! ¡Gracias! ¡Siempre me asustan! ¡Vale! ¡Gritas por más! ¡NUESTRO PARO! ¡BRO, BRO, 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 BRO! ¡BRO, BRO, BRO, BRO! ¡La mini, la mini, la mini! ¡La mini, la mini, la mini! ¿Qué sí? ¡La mini! ¡Tú le damos a likes! ¡Si sabe entonces de ser un barque! ¡No, pero, pero no es de serio! ¡Tú, a ver, tío! No tenemos que dar daño que esto se está arreglando mucho Como la picha de mí No es broma ¿Por qué? Este es nuestro barque Que conste Todo esto Es suyo Yo tengo cuatro cosas Y el cuatro me... ¿Qué te pasa, tío? No usas nada ¿Por qué me miras? Vale, hazme una prueba Hazme una prueba Tienes putos problemitas Hazme una prueba Hazme una reconecta Que aquí sé que vamos para otra forma No sé cómo una mata A ti te pone esa mente tan loca Cuando ella me lo echó en la bebi Una prueba Pídeme algo Y yo creo que te lo puedo proporcionar todo La cosa más tal que digas Esto seguro que no lo tiene Esa vaina a mí me subió la no Como una picha, como una camionera ¡Joder! ¡Hostia! Eso no lo... Ha dado justo lo que no tiene, ¿eh? Vale Para los piojos Por si algún día te imaginas Que tengo piojos ¿Por qué no? ¿Pero qué tienes? Tengo como tres cosas distintas Para las llagas Por si acaso No sé, me estoy loco, en verdad Tengo un montón de cosas ¿Tienes algo? Espuma Espuma de afeitar, por supuesto No, no, de pelo Espuma de pelo No tienes ¡Aficionado! Lo siento, tío Has fallado en tu misión en la vida No tienes ¿Eso es usted? Sí A ver ¿Eh? ¡Eso! No llegué, no llegué, no llegué, no llegué a tiempo Mery tiene que tomar pan Tengo dos baños El baño de la ducha ¡Tócate! Y el baño de la evacuación Y el del bar ¡Ey! ¡Ey! ¡Bro! ¡Ayuda! 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 Gracias, joven Hasta aquí este vídeo Espero que os haya gustado Mi nueva casa Mis nuevos compañeros Es una nueva aventura para mí Estoy nerviosa Sé que va a suceder Pero estoy con mucha ilusión Así que nada Suscríbete si no estás suscrito Dale like si te ha gustado el vídeo Déjame en comentarios cualquier cosa que quieras comentar ¿Me acercas tanto al movimiento? Porque soy promaker No vale Espero que me acompañen ¿Me pedí likes? No, no, otra vez ¿Otra vez? ¿Eso lo hacen? Sí, sí, sí Vale ¡Más likes! Y todo el mundo que está viendo este vídeo Que venga de parte nuestra Que se suscriba a tu canal Sí Todo bueno Los míos no Porque os la vais a querer hacer Y me la quiero hacer yo Que no decaiga Ah, no Sí, sí, era Ah, vale Chau, dale gasolina Y que esto no decaiga Nos vemos en el próximo Bien ¿Qué es lo que ha hecho? Bien Bien Es que no enseñé el coche Que me traje el coche Qué rara eres